Marketing, la mercadotecnia y las 4 P's, Producto, Precio, Promoción, Plaza. Aquí vamos a hablar de esto. Bienvenidos. El Marketing Mix se refiere al conjunto de acciones o tácticas que utiliza una persona para promover su marca o producto en el mercado. De aquí salen las 4 P's. Esos son los factores claves que intervienen en el marketing. Y son precio, producto, promoción y plaza. Las 4 P's son utilizadas por las empresas para identificar algunos factores clave para su negocio, incluido a los consumidores y lo que quieren de ellos. En la década de los 50, Neil Borden popularizó la idea del Marketing Mix y los conceptos que luego se conocerían principalmente como las 4 P's de la mercadotecnia. Cuando estas 4 ideas fueron presentadas, se volvieron muy influentes en el mundo empresarial. Por esto, fueron desarrolladas y perfeccionadas durante varios años por otros actores claves de la industria. Al final, cuando se acuñó el concepto por primera vez, el Marketing Mix ayudó a las empresas a tener en cuenta las barreras físicas que impedían la adopción generalizada de productos. Hoy en día, el Internet ha ayudado a las empresas a lograr un mayor nivel de integración entre negocios y consumidores. Ahora, las personas, los procesos y la evidencia física son extensiones de las 4 P's originales y son más relevantes para las tendencias actuales del marketing digital. Sin embargo, el modelo de las 4 P's se puede utilizar cuando se está planificando una nueva empresa comercial, evaluando una oferta existente o tratando de optimizar sus ventas con su público objetivo. También se puede utilizar para probar su estrategia de marketing actual. Entonces, analicemos cada una de ellas. El producto, o product en inglés, se refiere al bien o servicio que un negocio ofrece a sus clientes. La idea es que este producto satisfaga la demanda de los consumidores o usuarios. La base clave en este, que es un producto, sea tan atractivo que los consumidores crean que necesitan tenerlo. Con esto se logrará crear una nueva demanda. Según los especialistas del marketing, para tener éxito en el producto, antes se debe comprender el ciclo de vida del mismo. Así también, los ejecutivos de negocios deben tener un plan para manejar los productos en cada etapa de su ciclo de vida. En el tipo de producto, también se dicta parcialmente cuánto pueden cobrar las empresas por el dónde deben colocarlo y cómo deben promocionarlo en el mercado para que tenga el éxito deseado. Continuamos con la siguiente P, el precio, el price. Este es el costo o cantidad que se paga o pagan los consumidores por el bien o servicio que proponemos. Según los expertos, en marketing se logra conseguir un precio perfecto y este usted debe considerar los costos de suministro, los descuentos estacionales y los precios de la competencia. Cuando se tiene todo esto en conjunto, se podrá conseguir el precio idóneo. Pero en algunos casos, los ejecutivos de negocios pueden aumentar el precio para darle al producto la apariencia de ser un producto de lujo. Alternativamente, pueden bajar el precio para que más consumidores puedan probar el producto. Por este hecho, los especialistas en marketing también deben determinar cuándo si es el descuento apropiado y cuándo se lo hace. Ya que un descuento a veces puede atraer más clientes, pero también puede dar la impresión de que el producto es menos exclusivo o menos lujoso en comparación con el precio más alto. Continuando con la tercera P, el lugar es cuando la empresa decide dónde va a tratar de determinar cuál es el sitio en el que se debe vender el producto y cómo distribuirlo en el mercado. De esta manera, el objetivo de los ejecutivos de negocios es siempre presentar sus productos a los consumidores que tienen más probabilidades de comprarlos. En otras palabras, se tiene que entender el mercado para saber que las tiendas, en dónde se van a colocar el producto, cuáles son los canales de distribución, cómo va a llegar al consumidor final, para que éste se pueda dar a conocer y se consiga la atención deseada del cliente. Por último, tenemos la promoción, promotion. Aquí se incluye a la publicidad, las relaciones públicas y la estrategia promocional. El objetivo básico de promocionar un producto es revelar a los consumidores, por qué lo necesitan y por qué deberían pagar un precio determinado por este producto o servicio. Así de simple. Luego de entender todos los conceptos, hay que recalcar que al día de hoy, el marketing mix incluye cada vez más PES, como el package, el posicionamiento, las personas, la política. Todos estos elementos son una mezcla vital. Por lo tanto, el marketing mix necesita mucha comprensión, una adecuada investigación de mercado y la consulta con varias personas, desde los usuarios hasta el comercio, la fabricación y varios otros puntos estratégicos para conseguir el éxito. Muchas gracias. No olvides suscribirse a este canal y nos vemos en el siguiente vídeo.